El próximo domingo 19 de agosto se realizará la tercera edición del Día del Cantor Cuyano. Este día que quedó instaurado hace tres años por la legislatura provincial, la ley 8.900, que el espíritu de la misma es homenajear y evocar a todos los cantores de la región cuyana, a los amantes y difusores también del canto cuyano, y todo aunarlo en esta fecha especial que es el nacimiento de Mariano Cacace, de mi padre, y como les digo, esta tercera edición, celebrarla en nuestra tierra, también es una gran emoción contar con la presencia de numerosos cantores de la región. Por primera vez vamos a unir también el mapa musical cuyano de nuestro sur mendocino. Esto es el domingo a las 20, 30 horas en el Centro Cultural San Rafael del Diamante. El valor de la entrada es de 100 pesos. Como municipio nos parece fundamental este rescate que está haciendo Fabiana de lo que tiene que ver con nuestras tradiciones. Justo agosto es el mes del folclore y justamente Cuyo tiene su propio folclore, tiene su folclore y su tradición más sagrada que tiene que ver con el folclore cuyano. Y este día particular, este 19 de agosto que se celebra por tercera vez consecutiva y que ya está marcado dentro de la agenda de actividades dentro del municipio y también de la provincia, es fundamental para que lo acompañemos y es también importante para que todas aquellas personas vinculadas a la cultura y aquellos que no tan bien puedan acercarse y conocer lo que tiene que ver con nuestras tradiciones. Como digo siempre, es importante que como sanrafaelinos, como comunidad sanrafaelina acompañemos a los artistas regionales, a los artistas nuestros que tenemos acá en San Rafael, que son los que están contando nuestra historia. Así que bueno, este domingo 19 de agosto a las 20, 30 los esperamos a todos en el Teatro Roma para acompañar a Fabiana, a cada uno de los artistas que hacen este homenaje al gran Mariano Cacazzi. ¡Gracias!